Bienvenidos a Semáforo Deportivo. Acaba de terminar el partido más largo en los 90 minutos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Inglaterra acaba de vencer 6 goles por 2 al conjunto de Irán. La incógnita era cuando Inglaterra iba a romper a Irán. Fue en el minuto 38. Gol de Jude Bellingham. Vamos a hablar de Jude Bellingham. Por Dios, ¿qué vamos a decir de uno de los mejores volantes creativos o volantes llegadores que tiene en este momento el fútbol del mundo? Bueno, Jude Bellingham apareció de golpe de cabeza, abrió el marcador. La duda era qué iba a hacer el equipo de Queiroz cuando recibiera el primer gol por parte del conjunto de Gareth Sotgay. Que fue muy sólido en tomar una buena decisión de qué es lo que va a hacer cuando estuviese en ventaja. Lo fue trabajando el partido poco a poco y lo fue encontrando el espacio para poder marcar el gol. Después de que hiciera el primer gol, era obvio que Irán se iba a soltar un poco. Inglaterra iba a encontrar los espacios y aparecieron. Primero Saka, después Sterling nuevamente Saka para marcar el cuarto y ahí viene Rashford. Después vino Grimmich, marcó el sexto, descontó Taremi. Taremi pateó dos veces al arco, dos goles. Cuando nutres a tu delantero, que está en un muy buen momento, pues aparece en estas situaciones. El 6 a 2 habla muy bien de lo que fue el partido. ¿Por qué? Porque Irán encontró la fórmula para hacerle daño a Inglaterra. La fórmula era una sola. Ver cómo podía romperlo por el costado derecho, donde vinieron todos los goles. El penal es penal. Hablemos de las polémicas. El penal es penal. Lo tiene tomado de la camiseta y el penal es penal. El tanto de las contusiones, todos estos problemas. En el primer tiempo hubo 10 minutos de reposición. En el segundo también hubo 10 minutos de reposición. Recordemos que la FIFA había comentado que cuando hubiese pérdida de tiempo, se iba a reponer todo el tiempo que se perdiera. Hay una persona contando para decirle al árbitro, hey, son tantos más los cambios. Inglaterra hizo 6 cambios, perdón, Irán hizo 6 cambios. ¿Por qué? Recordemos que la FIFA, a raíz de todos estos problemas que ha habido médicos, contusiones, algún problema cardíaco que se pueda presentar, el jugador se puede retirar, ¿sí? Y la FIFA automáticamente va a tomar ese retiro como un cambio que no cuenta en las 3 ventanas para los 5 cambios que tienen todos los equipos en este mundial. Hubo intervención del VAR para el penal. Le mostraron al árbitro la mejor. Hay un agarrón sobre el jugador de Irán. Cae y es penal. Ganó bien Inglaterra. Mostró credenciales. Era un partido de esos chivos, de esos bichitos para el conjunto inglés. Porque no solo tiene que demostrar que con autoridad puede ganar el grupo, sino que tiene que empezar a mostrar a la autoridad como favorita a ganar la Copa del Mundo. Ganó bien Inglaterra. Fue una tarde buena para los ingleses. Aplausos para Saka, que se va a llevar el mejor jugador del partido, pero el compromiso y los pases que dio Harry Kane para dejar a sus compañeros en ventaja siempre fueron bien importantes. La misión ahora para Irán es reponerse. Es un equipo que, más allá de estar en construcción, está en conflicto interno por lo que quiere hacer Queiroz, lo que puede hacer Queiroz y lo que le pueden entregar los jugadores. Tiene que encontrar una hoja de ruta. Una ruta que ya Inglaterra tiene. Y que Gareth Sotgate sabe que este tipo de partidos lo pueden llenar de confianza para lo que viene. Buena victoria de Inglaterra, que es el primer líder del grupo B.